... Roberto, ¿cuál es la propuesta que tienen pensada para hoy? Bueno, esta es la tercera vez que hacemos la Sinfónica y los Dibujos Animados, tercer año consecutivo, y que lo hacemos tanto de noche para el público en general como la semana que viene por la mañana en el horario de ensayo de la orquesta para las escuelas. Este año el programa está formado por 20 números cortos con dibujos muy diferentes entre sí, e inclusive el coro de niños canta dos canciones de Marielena Walsh con la animación correspondiente. ¿Con esta propuesta logran captar por ahí un público diferente al que están acostumbrados? Sin duda, todos los conciertos multimediales tienen ese objetivo. Ya pasó en marzo con el concierto Shakespeare y Música, que hay gente que lo vino a ver tanto interesada en la música como en las imágenes de las tragedias y de las comedias de Shakespeare. Con el concierto Pop, bueno, este año ya va a ser la edición número 14, creo, ya perdí la cuenta. Y esta tercera de los dibujitos, lo mismo ha pasado con el concierto de música religiosa Semana Santa y con el rock sinfónico, que este es el tercer año que lo hacemos también. Así que son conciertos particulares que hacen a la tarea de extensión de nuestra orquesta al pertenecer a la universidad y para atrapar más público, para captar más público y que después vengan a los conciertos regulares. A lo largo del tiempo también hubo mucha relación entre la orquesta y justamente los dibujos animados que se, un poco se ambientaban con esta música. ¿Está volviendo esta temática? Para los dibujos animados se han usado tanto música clásica del repertorio estándar como música escrita para los dibujitos en particular. Y la intención entonces es cubrir ambos aspectos de la música de dibujos animados, tanto el tomar prestado de la música clásica o del rock inclusive, como la música escrita para los dibujitos originalmente. ¿Y ahora también van a contar con invitados especiales para cantar? Sí, además del coro de niños y jóvenes de la UNT que dirige Mario Eugenio Chazal, cantan Ashley Matthews, Ariel Corrotto y Leandro Ávila que ya nos vienen acompañando de hace un tiempo con canciones para los dibujitos o con el concierto pop. Los chicos, bueno, yo los conozco mucho y ya saben cómo trabajar con nosotros. Así que bueno, esa es la propuesta para este año, un concierto, como digo, variado, con dibujitos muy diferentes, con la participación del coro de niños, que es la primera vez que participa en los dibujos animados. Y bueno, anticipando para el año que viene el Todo Disney.